Y vas a venir cuando el doctor dijo Señor Bueno, volvimos. Esto es Vos Sabés. Comunicate con nosotros, Belén, ¿a dónde? Al Facebook Vos Sabés FM o podés llamarnos por teléfono al 482-3215. Participá del sorteo. Estamos sorteando un abono para Gimnasio Infantil Dance en Centro Muladara. Tenés que poner tus últimos tres números del documento debajo de la foto que está ahí en el Facebook. Ahí está. Bueno, estábamos escuchando recién, después de la tanda de noticias, a primera vista del Baguiano, ¿verdad? Exacto. Es una versión de un tema de Pedro Znar. Muy linda. Bueno, estamos como con la música muy relajada hoy, podríamos decir. Es nuestra revolución. Es nuestra revolución. Ahí está. Bueno, y tenemos en el estudio ahora un montón de gente, de padres y madres de hijos únicos. Estábamos con el señor José María Plaza y se sumaron Jole Bellini, Verónica Milesi y Liliana Romero. Liliana Romero, nuestra también invitada de siempre, mamá de la señorita Paula y Carlo, que justo hoy no pudo estar presente porque nos hubiera encantado así ese tándem madre e hija. Y bueno, las invitamos a todas porque son madres de hijos únicos. Bueno, y Tito es padre de hijo único. Y además, profe de Paula, una de mis favoritas. Y además, profesor de Paula y Carlo, así que Paula está siempre ahí. Le mandamos un beso. Y también a Lorena. Y también lo que estábamos hablando en la primera hora con Melina Brofman sobre los distintos mitos que hay alrededor del hijo único, tanto desde la versión del hijo y desde la visión de los padres. Pero también decíamos con Tito que es bastante relativo porque hay muchísimas causas de por qué se tienen hijos únicos. Y acá ustedes, bueno, cada uno tiene una causa distinta y nos gustaría que nos cuenten. Y si a ustedes les parece algo el tener un hijo único, algo interesante, distinto para contar o no. O les parece que el tema, digamos, no entienden por qué me invitan acá por ser un hijo único. Ahí está. ¿Quién arranca? Verónica Miles, sí, dale. Bueno, yo soy madre de hija única por elección. Por elección durante el transcurso. Tampoco nunca me planteé cuántos hijos iba a tener, si dos, tres, cuatro, digamos. Es la vida la que uno va tomando decisiones, por lo menos en mi caso, a medida que va transcurriendo. Y a mí, digamos, como primer punto, para mí lo que fue fundamental y lo que dictaminó es el deseo de la pareja. O sea, yo tuve un hijo, mi primera hija, cuando lo desee, la desee. Y cuando lo deseamos con mi marido, porque fue, digamos, también, es lo que yo siento, un proyecto compartido, el hijo. Porque uno tiene un montón de proyectos en la vida que pueden ser individuales, que los comparte con el otro, pero son individuales. Va haciendo sus elecciones y su camino en forma individual. Pero el hijo, para mí, es una decisión que, en mi caso, fue de a dos. Y cuando surgió el deseo, bueno, lo intentábamos. Después de varios años de estar en pareja, haciendo otros, cumpliendo otros proyectos. Y, bueno, a mí me parece que, digamos, el segundo hijo tiene que tener el mismo recorrido que el primero. Tiene que aparecer un deseo, digamos, de tener otro hijo. Porque, digamos, no es solamente tener en el momento del parto, digamos. Me parece que es una decisión que uno lo acompaña toda la vida. Y creo que es la única, por lo menos en mi opinión, ¿no? La única decisión irreversible. Una vez que decidís tener un hijo, es no volvés para atrás. Claro. Así que, bueno, para mí fue ese deseo. Y después no volvió un deseo fuerte. Y sí tenía un deseo enorme de compartir la vida de mi hija. De estar presente en la crianza y además de seguir mis proyectos personales. Y era la única forma compatible, digamos, para mí con un hijo. Y, bueno, cuando me fue llegando la edad de que ya pensaba que fisiológicamente y biológicamente no tenía, no me parecía a mí adecuado, no me sentía, es como que empecé a olvidarla, a dejar la idea. Y en esto, yo por ahí estoy hablando en primera persona y antes había dicho que era un proyecto de pareja y suena contradictorio tal vez. Pero yo así, en forma risueña, siempre digo que me parece que en esto del hijo, la mujer tiene un poco más de, por decirlo, no derecho, pero sí como un voto más ponderado, si se quiere. Y nosotros lo entendimos así, como pareja, digamos. Prevaleció también, fundamentalmente, mi decisión porque, digamos, es la que pone el cuerpo y la que pone un montón también de energía, sobre todo durante los primeros años, donde, bueno, yo amamanté dos años, por ejemplo, y quería estar todo el resto de las horas que no estaba en mi trabajo, que es una de las cosas que amo. Quería estar con Irene, básicamente. Y, bueno, en mi vida no había un lugar para un segundo hijo, no sentía que era compatible. Bueno, tengo más preguntas en un ratito. Quiero que sigan contando las razones. Y después vamos con todo lo demás. Bueno, yo sí, en realidad, siempre planifiqué tener más de un hijo. A mí me hubiese gustado tener más hijos, pero, como bien dijo Verónica, la vida te lleva a que uno planifica, pero después no siempre las cosas salen así. Y cuando con mi pareja decidimos empezar a buscar, no nos resultó fácil y terminamos en un tratamiento de fertilidad. Por lo tanto, podría haber tenido tres y la tuvimos solo a Manuela. Y, bueno, ahora se me está acercando la edad de decir, basta, ya no busco más, ya estoy grande, ya los tiempos biológicos, como dijo Verónica, te marcan un punto. No tanto por el miedo a lo que pueda llegar a pasar, sino porque uno tampoco tiene la misma energía. Yo quiero brindarle más calidad quizás a Manuela y, no sé, o sea, si viene un hijo ahora sería feliz, pero bueno, va a ser difícil que venga. Así que, no fue por decisión, pero estoy feliz con mi hija. Y espero que ella esté feliz siendo nuestra única hija. Seguro que sí. Y, bueno, a tu hija que la conocemos tanto, Liliana. Me sumo a los dichos de Verónica en esto del proyecto, ¿no? Es decir, en mi caso personal, Paula es producto de un proyecto y de un gran amor que terminó. Y que no hubo otro proyecto compartido con alguien como para que hubiera un segundo hijo en mi vida, digamos, la cuestión personal. También, Paula, estamos juntas con Pauli, solas, desde que era muy chica, desde los dos años y medio. Entonces, es como que fui sostén de la casa, soy médica, y fui a, hice, hasta hace poco, hice obstetricia. Entonces, en realidad, hay un desplazamiento también del tema de, yo no lo siento como algo que me falte. Sí me hubiera gustado que Paula tuviera un hermano, una hermana, eso sí me gusta. Por ella. Pero desde mí, desde mí, en lo personal, se me dio que... No te quedaste con ganas de parir. Viste demasiadas mujeres parir en tu vida. Yo soy una gran antípara, yo soy una gran antípara, sí. Sí, he evidenciado la maternidad de otras mujeres, de muchas mujeres, y eso me colma desde otro lugar. Así que no lo siento para mí como una deuda conmigo. Sí, ojalá que se hubiera dado ese proyecto con alguien que no se dio, y que tampoco fue, digamos, un... Simplemente no se dio, no es que uno pensó tener un solo hijo, o muchos. Yo soy hija de tres, era mayor de tres hermanos, así que vengo de una familia numerosa, digamos. Y no se me planteó tener uno, tener dos, tener tres, simplemente la vida. ¿Y Tito? Ahí tengo que participar. Claro. Insisto con el mismo análisis anterior, la relatividad de todo esto, ¿no? Son tres casos que presentaron acá las chicas, porque yo soy mayor, puedo decir las chicas tranquilamente. Y tres casos distintos, ¿no? Me quedé con lo primero de Verónica, del proyecto de pareja, cuando pueda haber más de un proyecto de pareja en uno, digamos, ¿no? Entonces habría dos hijos únicos, digamos. Entonces son cosas que hacen a la relatividad. Mi caso es uno, por eso me animo a hablar del tema. Y me animo a hablar del tema porque fue con mi actual mujer todavía, digamos. Llevamos 41 años de convivencia. Después de casado hubo algunas interrupciones. Pero fue producto también de un hecho de vida, que Rodrigo sea único hijo. Y con sorpresas muy grandes, porque a medida que uno avanza en participar de estas reuniones, charlas, uno va aprendiendo muchas cosas. Y cuando me tocó aprender cómo lo educamos a Rodrigo, yo no me di cuenta que lo había educado a Rodrigo. Rodrigo salió, según los cánones de una sociedad, un pibe normal. Educado normalmente, 40 años, tres hijas, dos parejas, por una subgeneración, una vida normal. Digamos así la de Rodrigo, en cuanto a socialmente esas. Y yo no me di cuenta que lo educamos. No nos dimos cuenta que lo educamos, por el tipo de vida que nos tocó. Rodrigo se educó, si tengo que decirlo, solo. O a través de la referencia que los padres daban con la conducta de vida nuestra. Rodrigo se fue a los dos años del exilio con nosotros, entonces empezó a vivir una vida totalmente distinta. No sé si sintió lo del hijo único en esa etapa de la vida. Después vinieron los planteos, más adelante, pero de otro tipo. Nunca desde ahí. Y también la elección nuestra no fue tener uno o diez. Siempre fantaseamos en cuatro, cuando noviábamos, o cuando no. En cuatro hijos, porque mi generación anterior era una generación de hijos numerosos. Claro. Tengo cinco hermanos más, mis padres eran ocho, por el lado de mi madre eran nueve, así que tíos por todos lados. Entonces, la idea original era eso, tener más de uno. Un número lindo era un cuatro, qué sé yo. No pudimos tener uno, no pudimos tener más por cuestiones de vida. Por cuestiones de vida que hoy nos dijiste que tienen que ver con el exilio. Claro, claro, clandestinidad es una serie de cosas que son, digamos, normales y fáciles de explicar, pero la circunstancia es totalmente diferente a la de los demás. De todas maneras, uno también aprendió de que el hijo por venir es una fantasía. Uno hace fantasía sobre el hijo por venir. Va a ser bueno, va a ser malo, va a ser rubio, va a ser negra, va a ser mujer, va a ser varón. Hoy la ciencia aporta un poco, pero el hijo a la larga, en la idea, es una fantasía. Y ahí está la pregunta. ¿Ustedes qué creen? Que una cosa es tener varios hijos y que esa fantasía se reparta. Pero hay otra cuestión cuando tienen un solo objeto de fantasía, un solo sujeto, perdón, que es su único hijo. ¿Ustedes creen que eso es una carga para su hijo o no? Bueno, eso lo van a tener que decir ellos, yo creo que son los únicos que podrían, en mi opinión, decir si fue una carga o no. Yo, digamos, yo creo que, digamos, básicamente uno trae al mundo a una persona. Entonces, yo me sentí con una gran responsabilidad cuando nació Irene. Sí, yo quiero destacar que vos sos profesional, sos bioquímica. Sí, sí, soy farmacéutica y, digamos, dediqué muchos, muchos años y mucha energía a mi carrera. Bueno, pero ustedes, tres mujeres, son profesionales. Sí, sí, sí. Y, bueno, eso es una también, ¿no? Un factor. No, y además, un poco también con lo que decía Tito, digamos, nosotros, yo también tengo una pareja de hace 32 años. Y fue en ese contexto y en esa, y él también es profesional y también ama su carrera y también le dedicó. Y, bueno, y son opciones que uno hace y yo creo que si uno en general reflexiona antes sobre las opciones y sobre las elecciones, después en general, no sé, autoflagela diciendo, bueno, yo elegí dedicarle un tiempo a mi carrera y un tiempo y tener... Y ahora, me hubiera gustado todo, yo, digamos, la frase es un poco banal, pero todo en la vida no se puede, digamos. Esa es una frase que yo le he dicho a Irene muchas veces y, bueno, yo sigo un poco esa historia. Y, pero, ¿ella te reclamó alguna vez? Con Irene es algo extraño, realmente extraño en ese aspecto porque, digamos, yo esperaba el reclamo, como le pasa al 98% de las personas. Y en el caso de Irene les mentiría realmente si una sola vez pidió tener un hermano. Es más, una vez, me acuerdo clarito la anécdota y el gallego seguramente se la acuerda también, nos sentó, dijo, tengo que hablar con ustedes. Y nosotros dijimos, chao, se viene el pedido del hermano. Y nos dijo, a mí me encanta ser así como estoy. No dijo, hija única, ni mucho menos, digamos, no quiero hermano, estoy bien así. Obviamente, vuelvo a decir, para mí, no es Irene ni es el hijo el que debería tomar la decisión de cuántos hijos tienen los padres. O sea, puede ser que después hagan una influencia, ¿no? Pero vuelvo a decir... Hoy están sonando, perdón, todos los teléfonos en el estudio. Hoy salían los teléfonos. Pero bueno, dale. No sé, no, que en realidad me parece que yo creo en los vínculos en general. Irene aprendió eso durante su vida, que los vínculos no solamente tienen que ser, son los vínculos biológicos. Hay vínculos, por lo menos para mí la amistad tiene un valor tan grande, y creo que eso ha tenido un eje central en su vida. Y te digo, mi casa hoy, no, y hace 18 años parece una casa de 5 hermanos, 6 hermanos, porque no hay menos de 10 personas durante, no solamente entre los fines de semana, durante los días, y a nosotros nos encanta eso. A mí eso me encanta, me encanta tener la casa llena de gente y que Irene tenga a sus amigos. Y no siento, digamos, por ahí también mi trabajo me ha llenado por ahí algunos aspectos que, por ejemplo, digamos, yo trabajo en la facultad, doy clase, tengo un grupo de investigación, hago formación de gente, y tenés un vínculo muy cercano con la gente. Y esas cosas, ese tipo de vínculos son vínculos que te llenan de alegría, de todos los lugares. Entonces me parece a mí que, en mí por lo menos se ha relativizado esa cuestión de tener un hijo como sujeto de deseo. Y esto te lo digo con la tranquilidad de los, ahora, de los 50 años. Si quieren, después más adelante te cuento cómo transcurrí entre los 38 y los 45, que no fue igual. Esto es hoy, te digo, mi visión a los 50 años. Bueno, ahora seguimos entonces. Obvio, obvio. Tienes la posibilidad hoy de hacer todo. Claro, sí, sí, ahora te puedo hacer con esta como paz. Tiempo de balance. Claro, pero no fue tan pacífico, digamos, mi cabeza. Claro. Y mis sentimientos a los 4 o 5 años de Irene. Y eso me costó muchos años también de pensar y de analizar y de chavar con mis amigos y de cuestiones de preguntas y de reclamos más que nada sociales. De cumplir con los mandatos. O sea, el mandato de la sociedad en Argentina o en esta parte del planeta es acá por lo menos dos. ¿Y para cuándo el hermanito? ¿Y para cuándo el hermanito? Sí, pero igual después cuando viene el tercero, ¿cuándo te lias las trompas? Te dicen. Así que bueno. Fue contradictorio. Vamos un... La disconformidad de la clase media. Es terrible. La procreación. Ahí está. Bueno, ahora hacemos la última tanda entonces y... Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés... Volvemos. Esto es Vos sabés y nos contás entonces acá mi compañera Belén Castrillo. Les quiero contar que Lore está escuchando el programa. Ya llamó dando algunas órdenes. Preocupada porque no está Peter Gabriel. Le quiero avisar que la última canción se la dedicamos a ella especialmente. Totalmente. Pero recién escuchamos Lleve Tranquilo, no te va a gustar. Exactamente. Nos estamos desquitando, Lorena Ribot, sin tus temas setentistas, sesentistas. En inglés. No, nosotros populares. Claro, latinoamericano y me faltó para el día de hoy, pero lo vamos a traer para otro viernes, calle 13. Y Cristian Castro, que es la gran cosquita que queremos llevarle a Lore Ribot. Y yo quiero decirle a Lore que este tema, este cuatro vientos de Versuit Garabat, me encanta. Me encanta, sí, para que lo metamos de más todos los viernes. Bueno. ¿Qué decís? Le estamos comprometiendo al aire. A mí también me gusta, apoyo y emoción. Lamento que sea la cortina de un programa. No sabía yo, como no miro tele, no tenía ni idea que era la cortina de un programa. Es la cortina de un programa que se llama Señoras Papis. Claro. Es un tema de Versuit Garabat. Está vinculado. Bueno, estamos acá entonces con José María Plaza, con Jole Bellini, con Verónica Milesi y Liliana Romero, hablando sobre el tema Hijos Únicos. Y tenemos igual antes dos mensajitos. Un saludo a Zulema Enrique, que dijo que estaba escuchando, vos sabés, especialmente la columna de Tito Plaza. Entonces opina que es importante rescatar que eso es y fue la resistencia indígena que la historia oficial invisibiliza respecto a la historia de la India Micaela. Mujer de Tupac Amarudos, que hablamos de eso cuando iniciamos el programa. Y también le mandamos un beso a Luciana, que de vos podés, que nos está escuchando. Luciana está embarazada de su quinto hijo. Entonces dice, bueno, Rosario, si a vos te lo dicen con el tercero, imaginate a mí con el quinto. Dice, creo que en cualquier momento me las liga un familiar, vecino o amigo con un tramontina. Bueno, y esto tiene que ver con las presiones sociales a las que ustedes hacían alusión respecto a que tener más de dos hijos ya genera como una cosa de, uh, cómo pasó. Y tener uno solo también, cuando viene el segundo. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Bueno, yo no sé, no, sí, la gente me pregunta, ¿tendrías otro? Sí, tendría otro, pero no siento la presión que quizás, bueno, la tanda estábamos hablando un poco de eso, hayan sentido las chicas. Yo todavía no lo he sentido, pero sí es cierto que uno no se da cuenta, y yo muchas veces he preguntado, y vas a tener uno, vas a tener más de uno, y no te das cuenta que te estás metiendo con muchas cosas del otro, no solamente con tener un hijo, con su privacidad, con su sexualidad, con un montón de cosas. Y respecto a lo que decían de las fantasías puestas en el hijo, yo más que en lo que puede hacer o en cómo iba a ser Manuela, siempre fantaseaba cómo íbamos a ser, ella y yo, cómo iba a ser nuestra relación. Esa es mi fantasía, esa era mi fantasía, porque ahora la estoy concretando. Y algo que me pasa, y que se lo he preguntado a las mamás de más de un hijo, es cómo hacen para amar como yo amo a mi hija a otra persona. Porque yo no me imagino amando a alguien como la amo a Manuela. O sea, no me imagino ser mamá de otro bebé, porque no me imagino poder amarlo igual. Me dicen que sí, que los amás igual, pero bueno. Los amamos y nos decimos que sí. Sí, sí, efectivamente. Yo tengo tres nietas y me pregunto, ¿no? Ahí está, ahí todo. Pero no, no lo puedo imaginar. Yo cuando estaba embarazada el segundo y lo iba a parir, obviamente uno está con la panza y todo, pero a mí me pasaba eso. Yo como la amaba a mi primer hija, no sabía si iba... Pero bueno, efectivamente uno los ama igual. Uno tiene la capacidad de amar. Sí, sí, tiene esa capacidad infinita. Pero es muy raro. Y no, a mí no se me ocurre tener otro hijo para saciar una fantasía no realizada. Sí me gustaría que Manuela tenga un hermano, eso sí. Pero porque yo tengo hermanos y sé lo lindo que es tener hermanos. No sé si tanto de niña, no es que recuerde tantas cosas de niña, pero de adulta es lindo tener hermanos. Pero también es lindo tener amigos y se suplen a veces esas faltas y esas carencias. Así que... Pero no, bueno, respecto a la presión, que fue tu pregunta inicial, por ahora no la siento. Y si no, no les voy a dar bola. Yo quería retomar una de las expresiones que hablamos en el corte, que por ahí Tito y Verónica nos pueden contar. El tema, no sé qué palabra habías usado, ¿no? Pero esta idea del hijo suplente ante la posibilidad de la muerte de ese hijo único. Si nos querés contar un poco. No, sí. Yo usé la palabra tortura. Por ahí suena un poco fuerte, pero, digamos, si uno toma los comentarios en forma reflexiva, pueden generar... A mí me torturaron un tiempo esos fantasmas, digamos, de cuando la gente dice, bueno, pero no te planteaste y si te falta, porque tampoco usan la palabra muerte, no es si se muere así directo. Si falta y si no está y... Claro, entonces la respuesta es preguntarse para qué uno tiene un hijo, digamos. Si tiene para poseer algo, para tener algo, o si simplemente es de alguna manera el vehículo para traer a una persona al mundo y establecer una relación madre-hijo de dos personas, digamos, entendiendo a esa otra persona como un individuo independiente, digamos. Entonces, digamos, para mí esa pregunta era... En un tiempo me corcomía la cabeza después cuando pude darme mis propias respuestas. Y eso siempre digo, yo soy bastante opinóloga, me gusta decir lo que me parece una cosa y otra. Y en este tema siempre me sentí bastante reticente a opinar cuál es la receta. A veces en el laboratorio los chicos me cargan porque dicen que yo doy lecciones de vida. Y es cierto, en algunas cosas me siento así, dicen, ah, hagan esto, que es mejor, porque no... Pero en cuántos hijos tenés, en cosas así de las que a mí me parecieron más grosas de la vida, como tener un hijo, realmente no hay una receta. Hay lo que uno hace sola, acompañada, con su pareja, con sus familiares, o como sea. Me parece que lo que uno trata, como todas las cosas que trata de hacer en la vida, me parece que es de ser feliz. Y en esa búsqueda vienen los hijos, porque sí creo en el mandato biológico. O sea, sí creo que hay un mandato biológico para que la especie se mantenga, digamos. Después está todo eso, obviamente, cortado por todos los aspectos culturales, como toda nuestra vida. Pero... Sí, sociales y económicos, ¿no? Claro. Una de las cosas que hablábamos era que mayor nivel adquisitivo, poder adquisitivo, menos cantidad de hijos. No sé cómo lo ven ustedes, ¿por qué creen que se puede dar esto? Sí, el desarrollo profesional, en la mujer, también muchas veces una delega la edad de ser madre para desarrollarse como profesional, no solamente como profesional, sino para cumplir otros deseos también, ¿no? Como decía Verónica al principio, Liliana, que uno a veces puede estar muchos años en pareja y querer primero hacer un montón de cosas con su pareja y luego tener un hijo. Entonces, eso te lleva a que se prorrogue la edad de ser mamá y muchas veces eso te lleva a tener un único hijo. Porque si tenés un hijo grande, como es mi caso, a veces después no se te hace fácil tener otro. Liliana. Hay una cuestión desde lo social también, que tiene que ver con que pareciera ser que cuando hay familias monoparentales y con un solo hijo o hija, son menos familia. Digamos, el volumen, la cantidad de gente que convive bajo el mismo techo, le da como mayor peso a esa familia. Entonces, los que tienen menos volumen, menos gente, es menos familia. Eso es un concepto que lo he charlado, como en el caso con mi hija, siempre. O sea, la familia no es la cantidad. No es la cantidad. Tampoco es la casa, pero no es la cantidad. Es familia la mamá con su hijo, el papá con su hijo, con sus hijos, con su hija, con la perra, con la gata, con los amigos. Esa familia, salir del estereotipo de familia, que hay una sola forma de ser familia. Esos son mandatos sociales. Creo que las mujeres, digo mujeres, bueno, perdón, disculpadme, pero... Dale, adelante. Casi, ya es mi... Me alegro que haya un varón, porque en general también en los espacios somos todas mujeres, entonces hablamos en femenino. Pero hemos dado esa pelea también. Nosotros, nuestra generación, yo soy más grande, a pesar de mi extrema juventud, soy más grande, y fue una pelea, que uno hoy hace el análisis reflexivo, que no lo hicimos de forma consciente, pero fue una pelea. Ir cambiando el paradigma, de lo que son las familias, de cómo se construyen. Y que sea aceptado. Y eso que me queda... No somos menos, porque somos menos cantidad. Como un concepto para... No, es un hecho cultural, claro. Yo creo que el concepto que decís es muy importante, y me parece que en eso hemos ido dando muchos avances socialmente, en lo que sería el formato. Hay un formato, también como en esta misma idea de la receta, ¿hay un formato ideal de familia? O sea, una familia con seis hijos, una familia más llena de amor, y de cariño, y de bienestar, y de felicidad, que una familia de tres. Entonces, yo les digo, nosotros fuimos una familia de tres, y yo, si no lo pienso, digo de cuatro, porque siempre incluí un perro. Una perra, mejor dicho, mujer. En mi familia. Y bueno, ese es mi formato de familia. Y la verdad que, realmente les digo, y eso que vengo también de familias numerosas, porque mi mamá tiene ocho, eran ocho hermanos y demás, y yo nunca sentí que mi familia fuera una familia menos válida, digamos. Al contrario. Que le faltara algo. Sí, siempre sentí, me sentí acompañada, siempre me sentí muy acompañada. ¿Vos, Verónica, sos hija única? No, no, yo tengo un hermano. Ah, tenés un hermano. Tengo un hermano. Y vengo de dos familias numerosas, de mis padres. Ah, cuando dijiste tres, pensé que eran tu mamá, tu papá, y vos, y el perro. No, no, no. Tres y el perro somos ahora. Irene, yo, mi marido, y el perro. Ah, perfecto, perdón. Que las perras van cambiando, porque, digamos. Claro, tiene una familia menos años. Ahora que soy el único varón, la inserción de la mujer en este nuevo proceso de cambio cultural, porque es un cambio cultural más que un cambio social, hace que se produzca la nueva familia o la familia distinta. El marimón igualitario viene a romper con cualquier cosa que estemos diciendo acá, en cuanto a la necesidad del hijo, en cuanto a la oportunidad del hijo, el hijo casuístico, o el hijo decidido, el tuyo es un hijo decidido, por ejemplo. O el hijo criado por dos mujeres, y el hijo criado por dos varones. O sea, a mí, la verdad, me ajustan todos. No de la mujer divorciada, sino de la mujer soltera. Claro, también. Hay que decir, tener un hijo sin necesidad de pareja. Todo esto va transformando. Y bueno, acá es donde se tiene que ver ahora si toda esta pelea que dimos, yo me sumo a las polleras, si toda esta pelea que dimos para la transformación, uno, todos somos capaces de llevarla a una sociedad plomeón, de que se consigan los valores más importantes de la felicidad. Más tolerante a lo diverso. O más tolerante. Yo creo que eso lo vamos a ver en nuestros hijos, en los hijos de las chicas que son más grandes. Claro, las nietas, las nietas. Bueno, podemos desmitificar entonces la idea de que el hijo único es caprichoso, es egoísta, y todo lo demás lo desmitificamos. Absolutamente. Yo sacaría todo, en realidad, una lucha que habría que dar. La psicología infantil de los años. Claro. No, es sacarle los rótulos a los pobres chicos, porque el problema de los chicos es que cuando uno les pone un rótulo desde chiquito, ellos tienen que mantener ese rótulo, porque se sienten responsables. Entonces, si vos le decís, vos sos el hijo único, y entonces viene atrás en la definición de hijo único una serie de propiedades, él, para satisfacer, como tratan de hacer los chicos, va a tratar de cumplir todo eso, digamos, que es el mandato que le terminás dando en forma casi sin querer. Entonces, a mí me parece que cuanto más le saquemos los rótulos de él del medio, él de abajo, el más chiquito, el Benjamín, el más grande, el primogénito, y toda esta cuestión que en realidad los diferencia sin ningún tipo de razón atrás, simplemente por una cuestión cronológica, el mellizo, digamos, el gemelo, a mí me parece que... Bueno, mientras se quede en eso, la cuestión cronológica tampoco está mal. pero... Pero digo, la cuestión cronológica... Pero todo tiene un valor social agregado. Lo sé, lo sé, pero tampoco es estigmatizarlo. En este momento me estoy dando cuenta del lugar que es algo que me atraviesa totalmente, ser la más chica, la que viene a cumplir lo que no cumplieron las otras, y ese tipo de cosas. La hija de la vejez. La hija de la vejez. Ah, esa no la tenía, ahora ya... Uy, te voy a llorar. Otro estereotipo. Ya me quedó. Bueno, yo les quiero mandar un saludo a una amiga mía que iba a venir, el otro. Este programa de hijos únicos lo íbamos a hacer hace rato y se fue postergando por una cosa u otra y venía una mía mía, a una de mis grupos de amigas que es hija única. Mirá cómo ya le ponemos el rútulo. Pero porque siempre en broma, en el grupo, ante cualquier opinión que pueda ser un poco caprichosa, ah, tenés el síndrome de hija única. Le quiero dar un beso, hay que decir que eso siempre es... Es en el marco de, bueno, de las relaciones sociales, pero ella siempre reivindica también, le mando un beso, que sus hermanas somos nosotras, ¿no? Para decirlo de alguna manera, que somos sus amigas. Bueno, a mí y a mis hermanos siempre nos dijeron si éramos hijos únicos, pues se ve que éramos bastante caprichosos. Ahí está, síndrome hija única teníamos. Pero éramos los tres, mi hermano y mi hermano, los tres iguales, así que, no, desmitificando totalmente. Pero aparte hay que pensar también en la historia cómo ha sido que en alguna, en la familia, digamos, de más años atrás, el primogénito tenía que ser militar, el segundo cura, o sea, hasta tenía determinado... Las dos familias, la casa grande y la casa chica, ¿cómo hacemos con la casa grande y la casa chica? Que es un hecho social importante y que cada vez se descubre mal a partir de que la mujer empieza a participar como corresponde en la vida social. Todo es esto. Yo me quedé pegado, si vuelvo un poquito atrás, ¿podés ser, chica? ¿Usted me lo permite? Sí, sos historiador. Y ahí sí, pregunto, porque no tengo la posibilidad de experimentarlo, ¿no es el traslado del fantasma del embarazo frustrado? ¿El traslado del fantasma del hijo único posterior? ¿La ausencia después? El miedo que se te genera y si lo perdés, cuídate, no subirse escaleras y te genera el fantasma del embarazo perdido. ¿Se da? Yo porque las suegras, las primeras críticas a las suegras venían por ese lado. Sí. Sobre la incapacidad de llevar adelante un embarazo porque algo mal ibas podías llegar a ser. Y es un fantasma, por lo menos para tener una vida más normal, digamos. Yo perdí un embarazo, mi primer embarazo lo perdí. Y la verdad que, voy a ser sincera, medio crudo, parece, yo no sentí que perdí a un hijo, realmente, sinceramente, les digo. Era muy reciente, igual, la edad de, no sé, 13 semanas, y, o sea, fue una cosa, no fue agradable, digamos, pero, pero no tuve un sentimiento de que perdí a un hijo. Esa es la realidad. Después, cómo cada uno tiene... Se construye. Claro, yo creo que, para mí, el hijo se construye. Por eso siempre decía que la otra fantasía es cuando uno decís, bueno, ah, te cambiaron el hijo al nacer. Nadie devolvería a su hijo porque no es el hijo biológico. Quiero decir, yo que me den el otro, en todo caso, pero... Tengo dos, claro. Tal vez, esta reflexión que hacés puede tener que ver, puede ser cierta en una mujer que haya tenido un embarazo o embarazo, sí, un embarazo muy dificultoso, con mucho miedo y que le pueda quedar un miedo a un segundo embarazo. Seguramente, como, hay un abanico, ¿no? Claro, hay un abanico muy grande, pero... Seguramente, puede ser para alguna mujer es una limitante de pensar a volver a pasar el miedo, el dolor o, bueno, esas cuestiones. El miedo al hijo discapacitado. Por suerte, hay una evolución tremenda, por suerte, no, por el esfuerzo de muchos, en los cuales me anoto. Hay una evolución muy grande socialmente sobre el hijo. Pero, cuando nosotros hicimos el curso con los lamas, yo lo conté otra vez acá, justo estaba Mirtha Videla, que fui la maestra de los lamas, por los ejemplos ser, así que, en aquella época se hacía un curso de los... Nosotros teníamos once parejas, de las cuales ocho nos encontramos fuera del país al año. Eso es bueno, exacto. Pero bueno, tiene que ver con la etapa. Pero digo, me acuerdo que una de las cuestiones que se trataba era sobre el nacimiento del hijo Down, ¿no? Y las alternativas que le daban los médicos. Hoy, estoy hablando cuarenta años, hoy mi hijo acabo de cumplir cuarenta, estoy hablando cuarenta años atrás, absolutamente nada que ver de derecho social, de derecho cultural, es todo lo contrario. Entonces, a eso cuando yo hablo de fantasía me refiero a esto, ¿no? La fantasía del hijo por venir como es, ¿no? Esto lo va superando la sociedad misma, esto no tengo duda. Estamos a las 18 y 58, así que esto da, es un bien, como todos nuestros programas quedan abiertos, lo cierto es que es, podemos decirlo, a ver, y para hacer un cierre mínimo, que quede abierto, un cierre abierto, de que antes podía suceder esto, ¿no? De que el hijo único era porque o había un miedo de tener un segundo o porque había habido un problema y ahora es más aceptado o común porque tiene que ver también con el ingreso de la mujer al mundo profesional y demás. Y que creo que tal vez la crítica también al hijo único en muchos casos esconde esa crítica al lugar de la mujer como profesional que sigue solapada en nuestra sociedad. También. Digo, abandonaste el hogar para dedicarte a la profesión y tú estés solo un hijo y siga bien. Claro. Esa reacción hacia la dentro de la casa. Exactamente. Pero bueno, es en el marco también de las nuevas familias que se están dando, que no son solamente mamá y papá, como decías vos, es mamá, mamá, y todos los nuevos esquemas familiares que estamos aceptando y estamos aprendiéndolos a querer también acá en este programa. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Esperemos que la hayan pasado bien como nosotros. Claro. Nos lo vamos a invitar en otra oportunidad. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado y nos vamos, señor. Bueno, Belén Castrillo, un gusto haber tenido acá en el piso. Un abrazo grande a Paula y Carlos y a Lorena Ribot. Que acá va un tema dedicado para ellas. Ahí está. Vamos con Miva de SAS. Ahí va. ¡Gracias!